¿Qué es la gestión forestal para adaptación al cambio climático? Nos interesa a todos y que tiene que ser, yo creo que la razón principal de la gestión forestal hoy en día es intentar salvaguardar un poco los montes, las zonas arboladas de las que se nos está viniendo encima porque ya está encima. Bueno, el cambio climático no es un engendro, ya no sé, todavía cuando estás en Twitter, en esos sitios y sigues encontrando mensajes negacionistas, pues ya entra la risa. Esto es una foto de hace muy poquitos días en Villanueva, que tengo ahí una casita, y fijaros el fantástico paisaje de alta montaña piranaica con una calima sahariana. A las seis de la tarde se estaba haciendo de noche. Esto no es normal, que haya calima en Pirineo algún día, bueno, pero que haya calima en abril, dos días después de que haya caído una nevada en las cumbres, pues no tiene mucho sentido. Sí que hay cambio climático, no hay ninguna razón para dudarlo ya. Los bosques son un invento viejo del planeta, tienen más de 400 millones de años, y evidentemente cambios climáticos en los últimos 400 millones de años ha habido todos los que se nos ocurran y de fuerzas tremendas, lo que probablemente no han sido tan rápidos. Eso es importante. Los movimientos de las masas arboladas son mucho más rápidos de lo que nos parece. En cuestión de tiempo, luego veremos alguna diapositiva que ilustrará un poquito esto. Pero lo que sí está claro es que los ecosistemas forestales actuales están alterados por nosotros, alterados para lleno, para mal, pero alterados. Y lo que va a ocurrir es que los bosques harán lo que tengan que hacer, los seres vivos harán lo que tengan que hacer ante el cambio climático, pero a lo mejor lo que hacen no nos gusta. Eso como gestores es lo que nos tiene que dirigir un poco la idea. El cambio, o sea, la supervivencia está asegurada, la única especie que realmente tiene riesgo de desaparecer, los demás somos nosotros. Pero a lo mejor los bosques que hay dentro de 100 años no resuelven los problemas como los de ahora o como los de hace otros 100 años atrás. Hay, por tanto, que gestionar esto. Bueno, todos sabéis, hay dos estrategias de lucha o de enfrentamiento al cambio climático. Uno es la mitigación, que en el caso de lo forestal, básicamente tiene dos aspectos. Uno sería la reforestación, es decir, utilizar el arbolado, la fisiología de los vegetales que crecen y acumulan materia orgánica, biomasa, a partir de CO2 y agua, siempre que haya suficiente luz. Esas son las tres herramientas básicas para construir vegetaciones. Y, por tanto, si aumentamos el número de individuos, de plantas, que tienen la capacidad de almacenar mucho materia orgánica, que son los árboles en el tronco, pues reduceremos la proporción o tendremos a reducir la proporción de CO2 en la mar. Y, por otra parte, hay modelos de gestión que favorecen la captura de carbono, en razón de que favorecen el crecimiento de los árboles. Así, pues, por ejemplo, tenéis ahí una gráfica de unas parcelas que tenemos de seguimiento de pino carrasco desde hace unos años en Zaragoza. Y hay, bueno, una comparación de cuatro tratamientos. El tratamiento A y el B son claras muy fuertes. El tratamiento C son claras menos fuertes, vamos a decir, muy estandarizadas. En cuanto al crecimiento, el tratamiento D es el testigo en el que nos interviene. Lo que ahí estáis viendo es el volumen acumulado en la masa. Son los que representan las grafitidades. Se puede ver que el tratamiento C, evidentemente, se hizo en 1999, es el momento en que se reduce el volumen de los tratamientos menos el testigo. Y el C, en particular, enseguida recupera lo perdido. Es decir, aunque hayamos retirado toda esta madera, el crecimiento se acelera y, por tanto, se vuelve a acumular madera y, por tanto, acumular carbono de una forma más rápida que nuestros dos tratamientos por motivo de fisiología. Bueno, todo esto es lo que da es el biculturato. Pero sí que es verdad que determinados modelos de intervención sobre las masas forestales aceleran su crecimiento. Y al final del tiempo, la madera acumulada, el CO2 capturado, es mayor que si no se interviene. Si a eso añadimos, o sea, si además analizamos a qué se dedica esta madera que hemos cortado, o puede ser, sobre todo si son usos constructivos, muebles, madera de construcción, cosas de larga vida, estamos manteniendo ese carbono capturado en forma de producto forestal utilizado. La otra parte es, evidentemente, la adaptación, que es de lo que principalmente vamos a hablar. Sería la minimización de estos impactos negativos. Se apoyan en las dos patas de la gestión de cualquier ecosistema. La resistencia, es decir, la capacidad que tiene de soportar el impacto, y la resiliencia, es decir, la capacidad que tiene de volver a un estado similar al original al cabo del tiempo, evidentemente en los bosques, porque eso se tarda tiempo después de recibir el impacto. Esto es un poco las dos patas sobre las que se mueve lo que sería la gestión forestal adaptativa que podemos definir. El cambio climático a nosotros, bueno, a todo el mundo, pero a nosotros ahora mismo, es evidente que hay una reducción de la pluviometría, sobre todo por territorios. Este año, por ejemplo, la fachada atlántica está recibiendo precipitaciones extraordinarias en cuanto a cantidad, y en cambio la fachada mediterránea, pues todos sabemos que las está pasando muy mal. Así que hay que añadir la intensidad de la sequía, sobre todo de las estivales, que sí que están siendo muy llamativas, incluso en zonas donde la sequía estival es muy poco probable, como puede ser la zona del peligro. Hay un incremento de las temperaturas medias, ya no es ningún chiste. Finalmente, todos los meses del año pasado superaron todas las medias que teníamos recogidas en la península, y hemos rozado, incluso en algunos sitios hemos sobrepasado el famoso grado y medio con bastante tranquilidad. Y este año no va mejor. Todos estamos viendo que estamos viviendo un invierno cálido y una primavera que no parece que vaya a ser fría morado. Y, finalmente, todo esto, que al fin y al cabo lo que está produciendo, sobre todo ese aumento de las temperaturas, está produciendo un incremento de energía en la atmósfera, pues hace que los eventos raros sean mucho más extremos, porque disponemos de mucha más energía para hacernos pupa a nuestros sistemas. Los impactos que suponen estas situaciones sobre las masas forestales, pues los podemos ir viendo hace un poquito uno a uno. Lo primero es, si hay menos lluvia, hay una reducción del crecimiento, y hemos dicho que los árboles se fabrican con CO2, de eso tenemos mucho, con agua y con luz. La luz no suele faltar, pero el agua está escaseando, sobre todo en algunas salidas. Además, si hace más calor, que en principio no sería malo, porque aceleran los puestos fisiológicos, pero eso aumenta la evopotranspiración de la vegetación y, por tanto, aún se pierde más agua con el cálido. Cuanto más densas sean las masas, esta reducción del crecimiento se hace más evidente, sobre todo porque hay una competencia entre los individuos de la masa forestal. Hay mucha gente luchando por el mismo recurso escaso que, en este caso, sería el agua principal. Cuanto más seco sea el sitio, más evidente será esa falta de crecimiento y, en algunos sitios muy húmedos, donde no vaya a faltar el agua, el aumento de la temperatura, la disposición especial o aumentada de CO2 y de nitrógeno, que también abundan en la atmósfera ahora mismo, puede superar un aumento del crecimiento. Puede superar un aumento del crecimiento. Asociado a esta falta de crecimiento está el debilitamiento de las masas y lo que normalmente se llama decalimiento. El decalimiento es una debilitación de la vegetación forestal, que a veces puede llegar a dar lugar a la muerte. Ahí tenéis dos imágenes. La de la izquierda es una masa repoblada en las sierras ibéricas de Zaragoza, en la verdén. Aquí veis el punteado de copas naranjas de pinos. Es una repoblación mixta de Laricio y Pináster, que, pero no sin avisar, o sea, de un otoño a una primavera empezaron a morirse pinos de forma masiva, porque además las coníferas no tienen una capacidad de respuesta. En la misma foto se ven también algunas zonas de encinar que también se han secado las encinas. Pero en general lo que comprobamos es que las encinas al año siguiente reaccionan y vuelven a brotar. No sabemos cuántas veces lo harán, pero lo que hacen es tirar la hoja y luego volver a sacarla, si hay un año bueno después. Las coníferas no tienen esa posibilidad. Y luego esta otra foto es de un sitio totalmente distinto, de una masa natural en el Pirineo, en Villanueva, de pino silvestre y abeto principalmente, donde ya veis que hay muchísimos abetos muertos, muertos recientes o muertos antiguos. Tenemos una entrada masiva de muérdago en el abeto, que es un coayudante de estos problemas de decaimiento. Y, bueno, pues una progresiva falta de presencia del abeto, tanto en el nivel superior como en el inferior de la regeneración. En este caso son masas, son árboles que se supone que son adaptados a las sequías, pinastero o encina. Y aquí son abetos que se supone que no son nada de adaptados a las sequías, pero como veis el efecto al final es el bien, un secado masivo de individuos. Estos desajustes del clima generan también unos problemas graves en la regeneración sexual. Esta foto también es de Villanueva. Daos cuenta de que hay una presencia tremenda de muérdago que está haciendo colapsar los árboles. Ese debilitamiento final les impide producir semilla de forma adecuada. Y en cuanto un abeto corona de muérdago, deja de tener pino. El resultado es una falta de semilla. Eso además, en algunos casos, los desajustes fenológicos de calores demasiado tempranos o sobre todo de calor, de temperatura, genera problemas o disfunciones no solo en las plantas, sino también en sus polinizadores en el caso de que sean zoócoros. Y el desajuste entre floración y vuelo, por ejemplo, a algunos insectos es un problema grave para la viabilidad de las ángeles. Y luego estamos encontrando muchas situaciones en que la semilla llega al suelo pensando que va a encontrar humedad y no lo encuentra. Eso es muy evidente en muchísimas de nuestras coníferas que diseminan la semilla en primavera, calculando en su ignorancia actual que el suelo va a estar húmedo porque es lo normal en primavera. Si el suelo no tiene suficiente humedad, ya sabéis que los piñones, sobre todo silvestre, carrasco y demás, son muy pequeños y tienen muy poco alimento, con lo cual, si no encuentran suficiente humedad en el suelo, pues la raicilla se seca y la plantita se muere. Las frondosas, por ejemplo, las encinas que tienen semillas mucho más gruesas y con mucho más alimento, tienen alguna oportunidad más de salir adelante en estas situaciones. Pero daos cuenta de que, por ejemplo, la diseminación de las bellotas se produce en otoño. Son estrategias de diseminación muy distintas en los dos grupos de especies. Lo que sale en la tele, si hay más sequía y más calor y todas estas cosas, pues lo normal es que los incendios sean mayores. Bueno, a eso hay que añadir también un incremento en las últimas décadas en muchos sitios de materia vegetal en el monte. Yo no soy muy partidario de achacar los grandes incendios al combustible, sino a las situaciones climáticas, porque cuando intervenimos en masas, también se queman las masas intervenidas, igual que las otras, el día que toca. El tema de los incendios es que, como siempre ha sido, pero hay que tener en cuenta que es muy distinto que se quemen masas de un tipo que de otro. En la imagen tenéis dos fotos de una masa forestal de Pino Carrasco ardiendo en el año 2009 en Valmadrid. Y la otra imagen es la situación actual de la regeneración del incendio de las cinco villas de 2015, que fue un incendio muy similar al de la foto, aunque no tengo ninguna diapositiva al momento de arder. Y ahí veis cómo tanto las rebrotadoras como el Pino Carrasco, y sobre todo, y llamativamente, porque nos ha sorprendido, los quejigos tienen unos crecimientos al cabo de ocho años de reconstrucción del sistema. Es evidente que se ha perdido la estructura, no hay árboles, pero también es evidente que lo que va a haber ahora es muy parecido a lo que había en el momento del incendio. Un pinar con encina, coscoja y quejigo, y las rebrotadores habituales de nebros, romero y espinos de diversa especie. Otro de los problemas asociados a esta modificación del clima es el incremento de los procesos erosivos. Las precipitaciones son más bruscas y más intensas, caen en muchas situaciones sobre suelos poco preparados, con una vegetación debilitada, y por tanto, vamos a tender hacia erosiones más fuertes. Si hubiera mayores crecimientos, como hemos dicho en la primera diapositiva de esta serie, pues a lo mejor habría más protección. Pero la realidad es que paisajes erosivos como estos tienden a funcionar de nuevo en algunos aspectos, a volver a lanzarse zonas de acarcavamiento. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en algunos sitios del Pirineo, es estos eventos de precipitaciones intensas, como las que hubo en otoño de este año, que en sitios donde hay una defensa ecológica potente, veis aquí un dique en el Barranco de Santiago, en el Valle de Aragón, como el caudal de noviembre ha generado una excavación, una excavación no ocurrida desde que se hizo el dique en los últimos 50 años. No se había producido esto, se están abriendo zanjas, pero zanjas de 3 y 4 metros de profundidad en el glacis, y esto pone en riesgo la propia estructura, porque tiene una erosión remontante que va a acabar socavando la cimentación del colchón de disipación del dique, y puede que arruine la estructura. Lo cual será un problema muy gordo, porque liberará todos los alimentos que están en este dique. En fin, no es valable. Como hemos dicho, los eventos extremos se producen con más intensidad, y hay zonas donde nos hemos encontrado daños por viento. Por ejemplo, esta diapositiva a la izquierda es en la sierra de Vicoro, muy cerca de Caratayud, que llevaba repoblada desde los años 30 del siglo pasado, y sin más ni más nos hemos encontrado con estos derribos. Esto fue la famosa borrasca filoma. Evidentemente, se ha habido intervenciones helvícolas antes, como sería el caso de esta otra diapositiva. Esto es más evidente porque los árboles tienen peor defensa si les abrimos. Esa necesidad de intervenciones helvícolas puede ser un problema si nos encontramos con un evento de vientos fuertes en poco tiempo. Pero, en cambio, esta otra masa de licor no se había hecho una clara en los últimos 30 años y también sufrió unos daños brutales. Las plagas y las enfermedades, bueno, pues parece que van a más. Y el debilitamiento de las masas o la falta de capacidad de reacción de los árboles a su ataque está favoreciendo que sean más intensas y más dañinas. En el caso de los artrópodos, como tenéis ahí a la derecha, la diapositiva de un árbol carrasco ventilado por la procesionaria, las temperaturas altas, en general, favorecen a los insectos, como todos sabemos, y en particular a la procesionaria, que es un ser muy... Su ciclo vital está muy ajustado con el frío y el calor de las masas forestales. Aunque estamos empezando a encontrar por ahí que en algunos sitios muy secos del Valle de Lebro parece que la procesionaria está teniendo menos impacto, algunos años, y hay quien lo achaca a la propia sequía. O sea, la dificultad que tienen luego las procesiones de orugas de encontrar un sitio lo bastante... Encontrar tempero para excavar el nido de pupa. Así que a lo mejor también el calor las mata por otro lado. Y, bueno, cosas como muérdago, que lo tenéis aquí en la izquierda, aquí es un pino silvestre invadido por muérdago, que ya le queda muy poquito que hacer, porque la mayor parte del agua que está fluyendo por el árbol se la ventila al muérdago y al pino no le queda. Una de las cosas que también estamos empezando a ver es la alteración de la estructura y la composición de las comunidades invadidas, con dos aspectos similares y complementarios. Por lo tanto, las migraciones. Aquí también es una foto del Pirineo. En las montañas estos eventos son muy evidentes y uno se lo pasa bomba haciendo fotos siempre de lo mismo. Aquí tenéis el escape monte arriba de pino silvestre y pino sumpinata en una ladera de pastos típica del Pirineo. Tenéis en cuenta que esta cumbre, por ejemplo, que es la Magdalena, anda por los 2.100 metros de altitud, son esta línea de cumbres, y aquí hasta hace poco tiempo no había arbolado. Esto está llegando más arriba, sin duda por efecto de menos frío y seguramente también por una pérdida o una disminución de la presión ganadera. Pero aquí sigue subiendo ganados, sigue habiendo vacas en verano y en cambio veis que los pinos, que son de una edad determinada y no más, o sea, no hay pinos viejos aquí, los tienen 20, 25 años los más viejos y una continua entrada de Nueva provincia. Esto se está ocurriendo en todas las zonas del Pirineo. Y por otro lado tenemos las extinciones locales, es lo mismo pero al revés. Los árboles están subiendo hacia arriba y algunos árboles están siendo incapaces de subir. También es una imagen del Pirineo, del valle de Gestain, de Saravillo, para decir exacto, donde no sé si se ve con claridad que hay bastantes individuos árboles secos y otros nada secos. Esto es una masa mezclada de pinos silvestres y pinos nigras, almanes, del pino laricio español, y lo que estamos encontrando aquí es que el silvestre está desapareciendo, claramente, están muriendo todos y en cambio el laricio tiene una vitalidad notable. Probablemente también esto responde a un cambio en la relación de temperaturas. El pino silvestre aquí, pues, tiene toda pinta de que va a desaparecer de estas laderas de umbría. ¿Qué es lo que podemos hacer para trastear un poco con esta situación tan poco optimista? Bueno, lo primero y principal es mejorar la vitalidad de las masas, de cada árbol en particular, a través de la gestión de las masas forestales. Intentar mejorar las actuaciones de regeneración, porque ya hemos visto que pueden ser problemáticas, intentar reducir la vulnerabilidad a los incendios y el fomento de la heterogeneidad, tanto estructural como genética. La mejora de la vitalidad de las masas en general pasa por una cosa que los forestales sabemos muy bien, que es cortar árboles. Cortar los árboles que están de más. Si hay la cantidad de agua determinada que cae en un sitio y la repartimos entre menos, pues, esos árboles que capturen ese agua van a ser van a tener mayor vigor y, por tanto, mayor capacidad de defenderse contra todos los problemas que va a haber. Os paso esta imagen grande. Es una foto de Moncayo de 2012 en la que se ve una zona de Rebollar de Cuercus Pironaica, que es una masa bastante importante, gestionada desde hace siglos a Monte Bajo para leñas y donde habíamos hecho unas intervenciones de resalveo, o sea, de reducción de la densidad. La reducción de este resalveo se hizo de esta pista que se ve para abajo y en este rectángulo que se ve aquí. Es evidente que ante un verano muy seco a los pocos días se producía un incendio importante, un gran incendio hacia la izquierda en la zona de la Vita de Amantes, pero veis como el marchitamiento de la masa es muy diferencial entre las zonas resalveadas y las no resalveadas. Las zonas resalveadas, el roble está soportando el estrés de la sequía de una forma mucho mejor que las zonas resalveadas donde han traído más chica. La imagen es de mediados de agosto. Es una idea que debería estar todo verde todavía. En las actuaciones de resalveación hay que buscar sobre todo una cosa que tenemos que acostumbrarnos ya a los forestales es a favorecer la resalveación que hay. La resalveación adelantada, eso que están haciendo ya en la situación actual, seguramente tiene muchas ventajas de instalación sobre cualquier otra cosa y desde luego no intentar forzar por tradición, por historia o porque es el bosque original la resalveación de las mismas especies que teníamos en la masa inicial. Un pinar como este de Silvestre de Moncayo tiene cerca de 100 años, es de repoblación, y como veis la resalveación es muy surta. Hay que aprovechar esta propia variación que el sistema del suelo produce. Tenemos que cambiar las técnicas de reforestación, mejorarlas. Esto, por ejemplo, es un implemento que usamos mucho aquí para abrir hoyos. En vez de un caso de reto, solamente son dos rejones que lo que hacen es remover el hoyo, no sacan tierra y es un impacto mucho menor sobre el suelo. Disponer de viveros con planta convenientemente seleccionada y criada y pensar a pensar en la migración asistida. Ahora mismo estamos colaborando en un proyecto live que se llama Adaptarepo, que seguro que algunos estáis por ahí compañeros que están en esta faena, donde se está intentando de nuestro queridísimo Pino Carrasco, yo digo que es el árbol con más futuro de la Venezuela ibérica porque es el que más aguanta la situación en la que estamos o hacia la que vamos, y aquí se está intentando movilizar, vamos, hacer unas repoblaciones de prueba con distintos orígenes de Pino Carrasco para ver quiénes responden mejor y si hay razas locales más o menos adaptadas a la sección. La reducción de la vulnerabilidad de los incendios, pues evidentemente una de las cosas que podemos hacer los forestales es reducir el combustible en cada colectaria, la cantidad de materia seca que está disponible para el incendio y también redistribuirla en superficie para conseguir lo que se llaman paisajes que tengan mayores facilidades en el momento de la extinción o mayor capacidad de no dar tanta intensidad de fuego. Aquí veis una intervención clásica de Clara en Pino de Carrasco de Repoblación con astillado de residuos y una cosa similar en un monte bajo de Encina también en el ibérico zaragozano. Y esto sería un poco esa idea entre comillas idílica de zona de defensa en Loma donde las situaciones de cambio de comportamiento del fuego son habituales con una red de pistas más o menos renovada y mantenida y con las masas arboladas de la zona también reducidas en densidad aquí mediante reservas esto es mayormente en Cinar que ya se ha hecho en la zona de Solana que parece más importante y que se tiene que hacer todavía en la zona de Umbra. Luego aquí se ven los restos de la intervención para hacer la típica trituración con triturada de martes. El fomento de la heterogeneidad digamos también es importante es buscar antes en la presentación corta Diego ha hecho también una foto de mejor las masas heterogéneas específicamente de las de las homogéneas aquí por ejemplo tenéis una imagen en Moncayo ya tiene unos años esto era una repoblación por terrazas con pinos silvestres sobre una antigua zona de Rebollar y en la primera intervención fuerte que se hizo con una edad del piñar de unos 35 años lo que se hizo fue reducir drásticamente la densidad de pinos en la terraza lo que se había plantado y favorecer el rebrote vamos los rebrotes que había en los taludes de las terrazas de Robles pero al cabo de unos años pues tienes esta imagen evidentemente muy artificial pero esperablemente mejor de mezcla ya de coníferas y frondosas en la nadir y también una diversificación de las estructuras esto es un pinar de carrasco en Villanueva de Huerva que también se está siguiendo en el line donde encontramos Oscar precisamente que está por aquí también para hablar luego en la ordenación del monte encontró que era una masa con una clara tendencia a la irregularidad y que hemos ordenado con intervenciones de entresacas regularizadas para intentar mantener un monte irregular que entendemos que es más resiliente y está mejor adaptado aunque algún compañero más dado al mundo de los incendios dirá que eso es un polvorín pues probablemente es un polvorín pero curiosamente es un monte que ha tenido muy pocos fuegos y esperemos que siga así y que no creo que arda mejor ni peor igual de otro pinar de carrasco de la zona y luego por supuesto el mantenimiento de las singularidades aunque haya cosas que nos puede sorprender la existencia de algunos árboles pero este roble lleva aquí suficientes años como para haber pasado por sequías y no sequías y a lo mejor es muy importante mantener que eso enlaza un poco con la facilitación de la adaptación genética con el mantenimiento de la mayor diversidad genética y de los elementos que pueden darnos semilla de la más variada índole y sobre todo aquellos que tienen ya una demostrada resistencia esta foto los la pongo porque hay poca gente que sepa que en Zaragoza tenemos un alcor local de hecho son dos dos manchitas de alcor no que en el sistema ibérico y sin duda son unos alcor no que tienen unas características especiales para haber aguantado en un sitio que no tiene absolutamente nada que ver climáticamente con los catalanes valencianos o los de Andalucía y Extremadura son alcor no que es un poco especial y esto va asociado a esa conservación de las reservas genéticas y una reducción de la fragmentación para permitir que haya intercambio o sea que estos individuos que probablemente tengan características de adaptación distintas a las de otros compañeros enlaza también con lo que decíamos antes de la migración más asistida puedan moverse hacia los sitios más altos como conclusión una muy fácil pero que a veces nos olvida los forestales los bosques están compuestos de seres vivos bastante antiguos de 100 150 200 años y por tanto nacieron en otro mundo ya los que tenemos los que rondamos los 60 como yo ya pensamos que nacimos en otro mundo los años 60 no tienen nada que ver con la sociedad actual ni con la tecnología actual ni con nada actual a veces estamos un poco desubicados y a los árboles les pasa lo mismo están un poco desubicados su mundo de nacimiento era otro lo que pasa es que tiene una capacidad de adaptación muy notable y como consejos así generales y con los directivos para adaptar nuestros bosques hay que gestionar aumentando la tecnología reduciendo la competencia porque al final hay un problema de recursos muy claro el cambio climático supone menos recursos para las masas forestales e intentando que la heterogeneidad alcance al mayor número de especies y de estructuras sobre esto de los árboles adaptados o no recuerdo una frase de un libro de Mancuso de Stefano Mancuso el botánico italiano que dice que los ante los problemas los animales huyen y las plantas los solucionan eso que lo deberíamos los que tratamos con vegetales tendríamos que tener clavado a juego porque es una frase muy definitoria pero cada vez las plantas como hemos visto en varias de las apositivas que os he pasado pues no llegan no pueden solucionar el problema y se muestran así que nada más como ha dicho antes Diego si tenéis alguna cuestión la reserváis para el final y yo acabo aquí un saludo y un saludo Gracias por ver el video.